Tito Y fea siete chiquillos que alimentar Todo estaba perdido y tomó una idea genial Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Tengo sol, sombra, barrera y palco de presidencia Si me dan buenos billetes en el albero Se sienta olvidando su malparo Sus ahorrillos fue juntando Hasta el punto que un buen día de la plaza fue empresario Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental Hoy el pico es importante Se ha comprado un gran chalet Su mujer ha adelgazado Y hasta se ha estirado la piel Sus chiquillos han crecido Ya no paran de comer Van a colegios privados Hablan inglés y francés Se reventa la plaza de las ventas Se reventa la plaza de las ventas Se reventa la monumental Se reventa la monumental Se reventa la plaza de las ventas Reventa la monumental ¡Gracias!